Hola, hola amiguitos, bienvenidos a nuestro canal Sonriplay Nos divertimos jugando Hoy vamos a jugar con los bunches Son bolitas de colores que se enganchan unas a otras Y vamos a utilizar estos colores Aquí tenemos bunches verdes En el fondo, bunches de color rojo Aquí tenemos bunches de color negro Aquí tenemos bunches de color amarillo Y dos bunches de color blanco Para los ojitos Hoy vamos a crear una serpiente en 3D ¡Guau! Y vamos a empezar ¡Chum! Voy a empezar por la cola Voy a hacer una base gruesa Y la pondremos aquí Y continuamos ¡Gracias! 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 Y aquí tenemos la cola y la base Ahora voy a hacer la cabeza. Y aquí tenemos nuestra serpiente. La cola se mueve. ¡Mira cómo suena el cascabel! ¡Son replay!